MÚSICA ¿Qué hay, chuchos? ¡Ay, no quiero verlo! ¿Qué ha sido eso? ¡Buenos días, mi rey! ¿Por qué abandoné el mundo asqueroso? ¡Ah, quiero borrar esa imagen de mi mente! ¡Chicos, bajamos a la playa! ¡Timba, nos vamos! ¡Voy, voy! ¡Timba, ponte crema, niño! ¡A ver si te va a quemar! Sí, ahora después ¡Qué bien! ¡Me encanta la playa! Puedes tomar el sol, jugar, bañarte... No me gusta el agua Es verdad Olvidaba ese detalle ¿Y qué vas a hacer si no quieres mojarte? ¡Buscar tesoros! ¿Verdad que sí, Willy? Recordad que hemos venido aquí para que paséis tiempo juntos Pero fuera del agua Además, ¿no estás ya mayorcito para estar jugando con la arena? ¿Y a ti qué más te da? ¿Tú qué piensas hacer mientras tanto? ¡Concentrarme! ¡Qué aburrido! ¡Pero si ya te estuviste congregando todo el viaje! Ya te lo expliqué, Mike Me caí por culpa del túnel Y tuve que arrastrar todas las maletas Ah, sí, es verdad ¡Huala! ¡Helado, helado de tabores! ¡Aquí hay demasiado! Mejor vamos para allá Sí, este es un buen sitio Estoy de acuerdo Pues tendré que estar de acuerdo Podrías lanzar la arena hacia otra parte ¿Qué? Oye, ¿no estás ya mayorcito para andar jugando con la arena? ¿Se puede saber qué estás haciendo? Buscar tesoros ¿Qué tesoros vas a encontrar ahí? Ahí no hay nada Sí que lo hay Me lo dice mi instinto ¿Tu instinto de perro doméstico? No soy doméstico Eres doméstico Y estás gordo Lo que necesitas es hacer ejercicio ¡No estoy gordo! Y cavar es hacer ejercicio Ya, claro Seguro que si corres a agarrar una pelota te da un infarto ¿Eh? Soy capaz de atrapar cualquier pelota que lances ¿Ah, sí? A ver, demuéstralo Esa no la he lanzado demasiado fuerte Puedes lanzarla todo lo fuerte que quieras Ahora verás ¿Qué ha venido esto? Era para ver si estabas congregado Pero ya veo que no Primero no viste el túnel Ahora no viste esto Jugad con otra cosa Mira, 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 mira ¿Eh? ¿Pero qué? ¡Au! Me pongo a tu lado, Exi ¿Pues sí? ¡Timba! ¿Te has puesto crema? Que sí Ya me la pongo ¡Que te va a quemar! ¡Ah! 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 ¡Esta vez no! ¡Esta vez sí! ¿Queréis dejar de tocar las pelotas? ¡Ercy! ¡Esa boca niño! No, es que ellos... ¿Lo ves? No puedes ganarme ¿Por qué no probamos en mi terreno? ¿Qué terreno? Pero sin mojarnos Vale, tengo una idea Sígueme Robin, necesitamos tu ayuda Voy Willy, me voy un rato ¡Sigue tú! Buenas Hola Quisiera alquilar dos pedaleras ¿Pezcadedas? Pedaleras ¡Ah! ¡Pezcadedas! ¡Pues eso dije! Usted ha dicho pescadedas ¿Qué? 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 Bueno... ¿Me las va a alquilar o no? ¡Claro! ¡Pero tienen que llevar salvavidas! ¿Por qué? ¡Si esas cosas flotan! ¡Porque pueden salvarles la vida! ¡Qué buenos! ¡Portaros bien! ¡Vuelvo dentro de una hora! ¿Pero cómo va esto? ¡Yo ya estoy listo, entorno! ¡Yo ya estoy listo! ¡Yo ya estoy listo, entorno! ¿Cómo va esto? ¡Oye ya estoy listo! ¡Aye! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿No decías que no querías mojarte? ¿No decías que no querías mojarte? ¿No decías que no querías mojarte? ¡Eso no vale! Eso. Reconócelo. Cuidado. ¡Cuidado! Willy, ¿has encontrado algo? ¡Chucho! ¡Eso es mío! ¿Por qué escapé del mundo oscuro? ¡Trenlo, Kavakao! ¡Uy, Exe! ¿Pero cómo no viste el agujero? ¡Ay! Se nota que no estabas lo suficiente congregado. ¡Suscríbete al canal!